Al reunirnos no venimos vacíos, venimos con acciones de gracia, con regocijo y con alabanza. Recibe Dios, que tu oído esté atento a las oraciones y a los cánticos, a las alabanzas con que nos aceptamos a ti para prepararnos para el servicio de esta tarde en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sólo no hay sol Los asprendimos 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 El asprendimos Tal vez que tú también estás, lloraré de alegría, cuando juntos a Jesús te veamos ya. Por ser bien, ser las salmías de las muertas de la gloria sabidurás, ser también de su parte de los santos que feliz me sentarán. Reiré en aquel día, reiré al bendito también estás, lloraré de alegría, cuando juntos a Jesús te veamos ya. Reiré en aquel día, reiré a ver que tú también estás, lloraré de alegría, cuando juntos a Jesús te veamos ya. Reiré en aquel día, reiré a ver que tú también estás, lloraré de alegría. Reiré en aquel día, reiré en aquel día. Reiré en aquel día, reiré en aquel día. Reiré en aquel día. Reiré en aquel día, reiré en aquel día. Reiré en aquel día, reiré en aquel día. Reiré en aquel día. Reiré en aquel día, 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 reiré en aquel día. mi redentor en su trono se me irán conquistados aunque mi cuerpo se deshaga y mi corazón desmaye en mi carne deberá mi Señor mis ojos yo verá mi redentor y su trono se me irán conquistados aunque mi cuerpo se deshaga y mi corazón desmaye en mi carne deberá mi Señor confía en el digno para llegar a la adopción yo seré vencido Él me predestinó yo fui elegido para llegar a la adopción no seré vencido Él me predestinó Él me predestinó Él me predestinó en el libro del Cordero en el libro del Cordero mi nombre escribió Él me predestinó Él me predestinó en el libro del Cordero mi nombre escribió yo fui elegido para llegar a la adopción yo seré vencido Él me predestinó Él me predestinó yo fui elegido para llegar a la adopción yo seré vencido Él me predestinó 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 en el libro del Cordero mi nombre escribió Él me predestinó Él me predestinó Él me predestinó la mandolinana Salvador Allí Él me predestinó Lo único que se siente estáis el árbol Amén. 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 Eres todo para mí, Jesús, de salvación, tu don es tan glorioso. ¡Qué fácil es que nos ayuntó en mi salud y veneno de grande gozo que debemos al corazón! ¡Gracias por ver el video! ¡Mi salvador, poderme dar la lucha! ¡Gracias por ver el video! 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 Tremendo para nosotros, aunque esté débil, Él me sostendrá. Y yo clamo a Él y Él siempre me escucha. Y sé que al final, Él me llevará a su hogar eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Les saludamos, Congregación Tabernáculo Adoración, en esta tarde. Tomamos esta decisión de estar por Zoom, porque estamos conectándonos con Tabernáculo de Dios de Texas, los Estados Unidos, del Pastor Jesús Martínez. Y como dice el apóstol Pablo, esperados unos a otros, pues ellos están mucho más temprano en la hora. Así que los vamos a esperar un poquito más. Y mientras los esperamos, aprovechamos de dar nuestros avisos muy importantes. Nuestro hermano Guillermo de la Torre sigue estable en el hospital. No tan estable, porque la noticia es que él está respirando por sí solo. Así que eso es bueno, pero sigue como ha estado todo este tiempo. También nuestra hermana Jacqueline, con su esposo, cierto, ellos también están mejorando en la dura batalla de este COVID. Así que manteniéndonos. La hermana Miriam Bailey, también conversé con ella y ella me pidió encarecidamente la oración. Hemos orado por ella, por supuesto, pero también les comunico a ustedes que ella tenía una decisión difícil que tomar y necesitaba de parte de Dios. Es acerca de unos exámenes que tiene que tomarse y ella no quisiera hacerlo. Así que estaba buscando la dirección y la voluntad del Señor. Pero ha estado muy complicada de salud. Así que necesita de nuestras oraciones. En general, el resto del pueblo, todos nosotros, para todos ustedes, felices, ¿verdad? No están con cara larga ahí, no los veo muy bien. La tele que tengo aquí al chique es una pantalla chiquitita. Así que los veo así como con cara de galvanzo. Y mis lentes no son muy buenos, pero espero que estén muy felices, contentos, porque el Señor ha sido bueno. Su mano ha sido cada día para con nosotros, guardándonos, cuidándonos, sosteniéndonos. Las reuniones han sido una tremenda experiencia. En todo este tiempo hemos visto que Él nos ha estado pastoreando, bendiciendo y guiándonos. Así que muy felices también con mi esposa en esta edad tardía. Hemos visto la mano del Señor que nos ha cuidado y guardado. Y estamos bien de salud bajo el amparo bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Junto a las familias que estamos aquí cerca y el resto de las familias que sabemos, ¿cierto? Por medio de estos contactos que estamos bien, aunque algunos están en la lucha. Pero escuchaba al hermano Marino en su predicación al tabernáculo allá en Lima. Y él decía, bueno, si alguien está listo para partir, solamente llegará más temprano al otro lado. Estaremos mejor en un corto tiempo. Así que también es bueno mirarlo que al quedarnos en esta vida, al pelear tanto por nuestra salud, cierto, estamos batallando por una guerra perdida aquí en la tierra. Aquí Job dijo, alto de sinsabores, la vida del hombre y corto de día. Así que sabiendo que todos aquellos que están en la batalla de algún dolor, alguna enfermedad, estamos batallando por vivir en un mundo moribundo. Y es extraño porque deberíamos de estar batallando por irnos a casa. Así que que Dios nos ayude en esto, que su palabra siga obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Y así que también tocante a las próximas reuniones, como ya en San Bernardo entramos en esta otra fase y esperamos que La Pintana el lunes entra en esa otra fase y hemos anunciado que posiblemente el miércoles, los ahí cercanos, estaremos recomenzando las reuniones en el Tabernáculo, las transmisiones o grabaciones. Sabiendo que me recordaban que el viernes, sábado y domingo la cuarentena sigue, porque en esas partes parece que no hay, parece que empieza temprano. Entonces seguramente no vamos a tener reuniones hasta algunas semanas más adelante. Estamos en esa expectativa, orando que Dios se abra camino y nos permita reencontrarnos próximamente en el Tabernáculo. Pero ya nos estaremos moviendo hacia ese lugar, porque este que era tierra de libertad aquí en Paine, aquí en este lugar, en esta municipalidad, al sur de Santiago, es la que sigue con Renca, creo. Son las dos municipalidades que siguen en cuarentena. Así que también tendremos que buscar algún permiso para salir de aquí y regresar a casa. Un saludo al Tabernáculo local a todos ustedes en el bendito nombre del Señor Jesucristo y gracias a Dios que Él nos ha cuidado, guardado y sostenido. Los invito pues entonces, cierto, a juntos edificarnos, construir nuestras vidas en los oráculos santos de la palabra de Dios. Los invito a estar atentos al mensaje. No se olvide que estamos esperándonos con el Tabernáculo en ese lugar de Texas, Estados Unidos. Ellos están conectados, pero allá todavía es muy temprano. Pero mientras estamos en eso, vamos a ir pensando y recordándoles que es bueno que para todas las cosas Dios nos ha dado palabra. Y una de ellas es ahí en 1 Corintios 11, ¿verdad? Esperaos unos a otros. No seamos glotones ni muy hambrientos en tirarnos a la mesa y al plato, sino esperándonos unos a otros. Mayormente cuando sabemos que nuestros hermanos están en un tiempo de aniversario, 22 años, están cumpliendo como iglesia, como ministerio en ese lugar. Y juntos entonces los estaremos a ellos saludándolos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios permita que este saludo llegue hasta ellos. ¿Preparamos? ¿Tenemos algún cántico listo, jefe? Lo veo con la guitarra, así que debería. En tu reino, me encanta. ¿Qué tal si mientras hablen su Biblia en Mateo 16, una escritura muy conocida, Mateo 16, versículo 13 adelante, parece que es donde vamos a estar leyendo. Y para seguir esperándonos, cantando una vez más que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de grandes crisis en las naciones, en este tiempo de esta pandemia de salud física, también está la pandemia mental que está afectando a mucha gente encerrada y también la pandemia que viene en camino es el hambre, ya que aquí en Chile y en los países del mundo es mucho, demasiada la gente que está sin trabajo dentro del país, lo cual va a traer una crisis económica, pero en medio de todo esto estamos confiando que en el reino al cual nosotros pertenecemos hay promesas que nos ayudan a vencer. Yo, de una manera cristiana, humana, en esta tierra lo pienso así, pues en la despensa de mi Señor están todas aquellas cosas que necesitamos. Así que en tu reino hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu poder. Ven en tu reino, oh, tu reino, a nosotros y tu voluntad. En tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, tu reino, en tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu reino. Hay promesas que me ayudan a vencer. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es saber que pertenecemos a este tremendo, maravilloso y poderoso reino de los cielos, reino de Dios, reino de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia, por su grande amor, pertenecemos a este reino y estamos confiando. En este reino tenemos, están allí todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Queremos partir en primer lugar, entonces, saludando a nuestro amado hermano Jesús Martínez, pastor tabernáculo de Dios en Texas. Ellos están de aniversario, 22 años. Amado hermano Martínez, quiero darle las gracias por la invitación de invitarme a su iglesia. Me ha sido más fácil esto, ir a su iglesia que tener que volar hasta allá. Así que, contento de saludarle y felicitarle por esos 22 años que están teniendo y que vamos a saludarle a través de la palabra del Señor. Dios le bendiga, gracias por esta invitación y que Dios nos bendiga a todos juntos. Dice así la bendita palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús dice, Él les dice, ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios bendiga esta lectura de su palabra y nos dirigimos en una oración al autor de esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, una vez más en tu bendita presencia, con respeto, con la fuerza y la inteligencia que tú nos das. Soberano Señor, hemos abierto este libro y damos lectura a ella. Te damos las gracias, Señor, por esa tremenda oportunidad que nos das, ya que allá en las edades pasadas no había lectura de tu palabra. Eran muy pocos los que sí sabían leer o podían tomar una oportunidad, pero ahora cada uno de nosotros podemos abrir este libro por nosotros mismos y leer de ella y darnos cuenta la riqueza de tu palabra. Te damos las gracias porque esa es una tremenda y poderosa bendición, pero también queremos que tú, el autor de esta palabra, venga y hable y toque nuestros corazones y nos haga sentir, oh Dios, que tú estás aquí para bendecir tu palabra. De tal manera, oh Dios, que los oyentes, los presentes, los que escuchamos, seamos construidos, seamos edificados en los oráculos santos de tu palabra. Bendito Dios, edifícanos en esas virtudes santas de tu palabra, oh Dios, en esos altares sagrados, como dice tu siervo. Que así sea, Padre, porque estamos en este día más que nunca necesitando, hambreando, buscando por esa revelación fresca, nutriente, vivificante y por sobre todas las cosas, una revelación que prevalezca en contra todas las hechanzas del diablo. Que así sea, Padre, nos sentamos a tu mesa agradecidos y en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo a los dos tabernáculos que estamos conectados. Pueden tomar asiento, dando gracias al Señor por esta tremenda oportunidad que nos da. Al mirar aquí la palabra del Señor maravillosa, hay ciertas escrituras que se repiten en muchos mensajes de los que Dios nos ha dado en esta edad. Me recuerdo que uno de ellos es la Samaritana, por ejemplo, y también esta escritura es citada en muchos mensajes por el profeta de Dios para esta edad, hablándonos de la importancia de lo que aquí estaba sucediendo en este día. La importancia es que tenemos que remontarnos allá muy atrás en el pasado. Cuando Dios llamó a Abraham, fue un gran acontecimiento porque llamó a Abraham o Abraham, lo llamó para de él formar una nación, porque en el corazón de Dios estaba tener una nación. En medio de las naciones que poblan esta tierra, Dios quería tener un pueblo, una nación que era su nación, que era su pueblo. Dios sabía que estos eran seres humanos igual que los demás, pero tenían una diferencia importante, que eran escogidos de Dios para ser el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios, Dios tomó cuidado de ello y lo bendijo tremendamente hasta que llegaron a ser un gran imperio bajo los reinos de Salomón y David. Pero este pueblo también, cierto, desobediente, comenzó a decaer. Y vemos todo eso del Antiguo Testamento, pero yo solo quiero recordarles que Dios eligió a ese pueblo como su pueblo. Y termina el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquía, ¿verdad?, con unas palabras profundas del corazón de Dios, diciéndole a ese pueblo de Israel que en medio de todas las infidelidades por las que habían pasado, por medio de toda la esclavitud, por medio de todas esas pruebas, Dios les está diciendo, yo os he amado. Eso era tremendamente importante porque Dios le estaba diciendo que él los había escogido, que su amor era electivo, que sin importar lo que sucediera, él seguiría siendo el Dios de ellos y ellos seguirían siendo su pueblo. Y hasta el día de hoy, Dios ha guardado su palabra. Ahora, qué importante es ver la grandeza y lo tremendo de ese evento para ver el evento que está tomando lugar aquí en esta escritura de Mateo 16, donde el Señor Jesucristo se toma todo un tiempo, hace las cosas de una manera especial. Estuvimos allí en esa tierra con Jorge Smith, ¿verdad?, y él nos explicaba lo extraño del Señor Jesucristo, cómo fue que tomó a sus discípulos y los llevó al extremo norte, allá cerca de la frontera del Líbano de Siria, allá muy al norte, muy metido en los recovecos de allá del norte, en una tierra que fluye agua, que es muy rica, que es el agua muy cristalina, y hay lugares como para veraneo muy buenos, y los romanos habían hecho de este lugar un lugar de reposo del ejército de los romanos. Era un lugar muy aparte, que los judíos no frecuentaban, porque les era abominación, era como ir a meterse a una ciudad pecaminosa. Lo extraño es que Jesús sacó a sus discípulos muy allá, muy lejos, porque dondequiera que Jesús iba, no tenía la oportunidad de hablar muy íntimamente con sus discípulos, aquellos que él había elegido, según lo vemos en Marco capítulo 3. Él los había elegido para que estuvieran con él, pero dondequiera que iban, la multitud aparecían y los seguían por todas partes. Así que él buscó este lugar muy, muy lejos, donde los judíos ni los discípulos, los seguidores, y donde no se rumoreó, nadie corrió la voz de que Jesús estaba por allá, así que nadie lo fue a buscar. Jesús se encuentra por única vez aquí, solo con sus discípulos. Y al estar solo, entonces él comienza a hacer algo que necesitaba hacer con sus discípulos. Y es partiendo por preguntarle qué es lo que ellos han oído en todo este tiempo del ministerio, en estos tres años del ministerio de Jesús y pensando que anteriormente estaba el ministerio del gran Juan el Bautista. Entonces él les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Qué han oído ustedes en su medio ambiente, su familia, donde ustedes se mueven? ¿Qué han oído de la gente? ¿Qué dicen de mí? Y ahí le dijeron, bueno, tu fama ha corrido de que unos dicen que eres un profeta, que eres Elía, que eres Jeremía, alguno de los profetas. Eso es lo que la gente habla, murmura, comenta. Pero entonces Jesús se dirigió a ellos y le dijo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Y antes de pensar, antes de entrar en el pensamiento, ¿verdad? Pedro responde prontamente diciendo tú eres Jesús, el hijo del Dios viviente. Entendemos, ¿verdad? Por lo que Jesús le dice. Yo también te digo, Pedro, que esto no, no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en el seminario, no lo aprendiste sacando cuenta tú por lo que yo he predicado. Esto no es algo que a ti se te reveló, se te ocurrió. Esto te lo dio mi Padre que está en los cielos. Vea qué evento más tremendo lo está tomando en este exacto momento, en este preciso tiempo, ¿cierto? Tenemos otro mensaje que hemos predicado donde cuando el siervo llega a buscar a Rebeca, ¿verdad? El profeta dice que cuando el siervo llegó a la fuente, el ángel de Jehová que iba delante del siervo fue a la casa de Rebeca y le dijo, ¿qué de ir a buscar agua? Rebeca no pensaba a ir a buscar agua todavía, pero algo la motivó. Ella no dice que oyó una voz, no dice que sintió una voz en su corazón, tampoco le preguntó a su madre o a los que estaban cercanos, ¿alguien pidió agua? Nada. Fue algo íntimo. Y el profeta dice que fue Dios el que le habló a Rebeca y le dijo, ¿qué? De ir a buscar agua. Todo lo que hizo Rebeca no cuestionó eso, tomó el cántaro y dijo, quizás dijo, ¿cierto? Voy a ir a buscar agua y partió a buscar agua. Eso fue todo. No hay un relato que nos hable de que Dios le habló a su corazón, pero un profeta en esta edad dice que sí, que el ángel le habló a su corazón y nosotros lo creemos. Entonces, de la misma manera aquí, estando conversando, antes que Pedro pensara, antes que le viniera una idea, el padre puso estas palabras en sus labios y le dijo, ¿cierto? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, entonces, respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que viajó miles, ¿cómo dice el mismo mensaje? Millones, billones y trillones de kilómetros de distancia desde el trono mismo, desde Dios mismo le dice a Pedro esta revelación y entonces Jesús concluye y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y por el mensaje sabemos y sobre esta piedra la revelación de que el Padre le reveló sobre la revelación, cierto, Jesús declara algo, declara algo nuevo, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amados hermanos, entonces encontramos algo tremendo, aquí Jesús está declarando un misterio, está declarando algo que no estaba, menos para los judíos, para usted y para mí pan comido, lo conocemos, sabemos que Dios tiene una iglesia, pero aquellos judíos, ellos no tenían idea, ningún israelita jamás pensó que los gentiles estábamos incluidos en el bendito plan de Dios, pero aquí Jesús lo abre, abre una parte del plan divino y les dice, tendré una iglesia, aleluya, tendré una iglesia y es Juan Fox, verdad, en el libro Los mártires de Fox, el que usa estas palabras y dice, vea, aquí hay tres cosas que están sucediendo, Jesús está haciendo una declaración extraordinaria que tendrá una iglesia, segundo, esta iglesia tendrá todo el poder del infierno en contra, primero, Jesús tendrá una iglesia, ¿por qué fue allá a Cesaría de Filipo? Tan lejos, tan lejos de la gente, tan lejos de las miles de gente que estaban interesados, él habló solo con sus discípulos y les declara, voy a tener una iglesia, una de las razones por qué estoy aquí, cierto, es por qué vengo por una iglesia, si el llamamiento de Abraham fue grande, donde Dios está llamando un pueblo para su nombre, piense usted cuán grande es este llamamiento, donde Jesús está diciendo tendré una iglesia, voy a tener una iglesia, se los comunica a ellos, es una noticia extraordinaria, es en un lugar muy mundano, muy oscuro, muy bajo, porque allí mismo en el muro de la montaña había una cueva que se llamaba la puerta del infierno, entonces los historiadores unen eso que se estaba refiriendo a esa puerta donde los romanos adoraban y qué cosas hacían, en ese lugar más bajo, más oscuro, más satánico, es donde Jesús hace esta declaración, tendré una iglesia, y mirando esa cueva del infierno que estaba ahí, mientras él la miraba, él les dijo y todo el poder del infierno va a estar contra esta iglesia, eso es dos, primero tendré una iglesia, dos, todo el poder del infierno estará en contra de esta iglesia, y tercero, pero a pesar de eso, esta iglesia prevalecerá, eso es lo que él pensó, eso es lo que él, ese era su secreto que él reveló en esa hora y yo creo que a usted y a mí nos llena de gozo esas pequeñas cosas tan importantes que nos ha, que hemos aprendido del mensaje, por ejemplo, en el edén de Satán dice, quiero declararles que el propósito de este mensaje, estoy en la página 3 del edén de Satán, lo que, las escrituras que tengo apuntadas aquí, algo que les ilustraría, ilustrar, ¿qué es ilustrar? ¿Ah? Educar, ¿verdad? ilustraría para saber y hacer de ustedes mejores soldados en el campo en el cual están peleando. Ahora, ve, para aprender bien las tácticas del enemigo, para que puedan bloquear todo antes que les llegue, ven, esa es la cosa principal, aprender a esquivar los puñetazos, lo más que puedan, porque el diablo tiene el derecho en una pelea de pegar, si nos descuidamos, el golpe será fuerte, ¿por qué? porque Jesús dijo tendremos a Satán encima con todas las huestes celestiales y el apóstol Paulo lo dice, todo reino, toda potestad que está en el aire está en contra de esta novia, no contra el sistema, no contra los religiosos, sino contra este grupito que es la novia de Jesucristo. Qué importante es entonces que sepamos a qué atenernos y que sepamos, ¿verdad?, cómo es que en esta edad tenemos un mensajero y que sus mensajes tienen una dedicatoria, sus mensajes tienen una finalidad, no son meros libros, no son meros folletos, no son meros mensajes. Él está diciendo que este mensaje es el Edén de Satanás porque ustedes, nosotros, estamos aquí en el Edén de Satanás y este mensaje es el Edén de Satanás y el mensaje es para que nosotros sepamos, es para que nosotros tengamos el conocimiento, nos eduquemos, seamos lectores y tengamos el pleno conocimiento de cómo ataca el diablo y cómo poder esquivarlo lo más que podamos. Esa era la razón de ese mensaje. ¿Ve? Entonces, tengo otro mensaje, pueblo de Dios, para que usted sepa, ¿cierto?, la unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 22 creo que es, ¿cierto? Ahora, este mensaje está dirigido, dice, no a ciertas personas, solamente para la iglesia, el cuerpo de Cristo que estamos tratando de guiar a pensamientos más profundos y a propósitos más altos. Entonces, al empezar el mensaje, él está diciendo qué es lo que está pretendiendo con el mensaje. Él está pretendiendo a llevarnos a pensamientos más profundos en Dios, ¿cierto?, y a propósitos más altos. Eso era en síntesis lo que él está diciendo. ¿Ve? Está hablando de algo que era muy importante en este mensaje, la unión invisible. Pero para nosotros, entonces, recordar la base de lo que estamos conversando, Jesús tendría una iglesia, una iglesia. Ahora, es el apóstol Pedro el que dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Y allí, Pedro está hablando con una iglesia bebé, esta iglesia, esta iglesia que Jesucristo dijo que tendría, Pedro nos está diciendo que es una iglesia bebé, y siendo que es una iglesia bebé, no le es demandado nada al bebé, sino amamantarse. Porque la madre, esos pechos nutrientes, dicen el gran Shaddai, ¿verdad?, tienen todo lo que el bebé necesita para crecer, incluso para sus malestares. Si el bebé tiene algunos dolores, algunas inquietudes, esa leche materna tiene lo necesario para calmarlo. para dejarlo más quieto, alimentarlo, nutrirlo, y tiene también la medicina que le ayuda en los dolores de crecimiento. Eso es lo que hace la leche materna. La importancia de lo que ese niño será en el futuro depende mucho de esa crianza, de ese tiempo en especial. Y nosotros vemos que la ciencia ataca todo ese tiempo a través de los años que no le debe esa leche, sino que las madres no deben de amamantarlo, que deben de darle leche en tarro, decimos en Chile, muchas cosas, atacando la fuente misma de lo que Dios estableció. Lo natural es que el bebé en sus primeros tiempos de vida se alimente de los pechos de su madre. Eso es. Y él está hablando lo mismo con nosotros en el Shaddai, que debemos de alimentarnos de los pechos del Shaddai. Tiene alimento nutriente y tiene todo lo que necesitamos. Todo el mundo quiere ser grande. Y lo vemos hoy día yo no sé ustedes, hermanos allá, pero usted ve que nace un bebé y a los pocos días ya usa Jim. Así le llaman allá, ¿verdad? Sombrero tejano. Y el bebé parece un tejanito grande. Porque todo el mundo no quiere ver a un bebé, quiere ver a una persona grande. Y así también en la iglesia. Tan pronto entra un creyente y queremos que el creyente haga todo lo que nosotros en 22 años no hemos hecho. Pero sí le imponemos al bebé, sí le imponemos carga a veces al bebé. Y lo que tiene que hacer el bebé es ser alimentado. Nada más. No le he pedido que tiene que arrepentirse, que tiene que bautizarse. No, señor. Que tiene que ir al culto tampoco. Por eso que del bebé pasamos rápidamente a la iglesia niño. Y Pablo dijo debiera ir de ser adulto, pero por el alimento que ustedes necesitan me doy cuenta que son niños. Se da cuenta entonces de una iglesia niño, una iglesia que come mucho. Se da cuenta pero hace poco. Los muchachos más bien gastan esa energía corriendo, jugando, saltando, brincando. Pero necesitan alimento. Comen bastante. ¿Ve? Porque su cuerpo así como gasta energía, gasta todas esas vitaminas, también les pide comer. Ahora, ¿qué clase de alimento le da a usted al niño? ¿De qué se están alimentando hoy día? De programas, de predicaciones que van de aquí para allá y tantas cosas y doctrinas que salen. ¿De qué se están alimentando cuando el niño debe de sentarse el día de las madres? El profeta dice el gozo de una madre es ver a los niños, a todos los niños sentados a la mesa, sentados a la mesa y comiendo con alegría. ¿Ve? Jugueteando un poco y comiendo con alegría. Ese es el deseo de una madre, no una viejita tejiendo y cuidando un gato. No, una madre es la que desea ver a sus hijos comiendo. Y un padre ¿cierto? Trabaja todo un día para traerles el alimento. Todo lo que Dios quiere, la iglesia bebé, la iglesia niño, es comer de esta palabra. Y Dios nos dio un profeta que guardó este alimento y lo almacenó no para que usted lo tenga tirado en su casa, lo almacenó para que usted lo lea en el caso de nosotros. ¿Ve? Porque nosotros no tenemos una comunicación directa con el inglés. Es muy posible que ustedes crean esa doctrina, ¿verdad? De que hay que oír la voz del hermano Abraham porque esa es la voz de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con Jesús, hermano? No tenemos la voz de Jesús, tenemos lo que Jesús dijo en la Biblia y creemos que es palabra de Dios. Y lo que Dios nos dio por medio de un profeta quedó escrito en libros para nosotros. ¿Ve? Y esos libros debe de haber una biblioteca en nuestras casas porque el bebé o el niño lo que necesitan es alimentarse. Cuando lleguen a grandes, cuando lleguen adultos, su vida va a ser, va a depender qué clase de vida es saludable debido al alimento que comieron cuando niño. ¿Ve? La importancia, cómo Dios está haciendo el énfasis que una iglesia debe de venir a la iglesia y en la iglesia, como dijimos recién, ¿cierto? Venimos a la escuela a aprender. Venimos a la casa de corrección donde somos corregidos. Y así, la iglesia tiene múltiples cosas. No venimos solo a una cosa, venimos también a consagrarnos, a orar. Venimos también a meditar en las cosas del Señor. Para eso tenemos media hora antes. Nos esforzamos por llegar para entrar en el espíritu, para entrar en pensamiento más profundo y en propósitos más altos. y para eso hay música en la iglesia, dice el profeta, ¿verdad? Para entrar en el espíritu. El que va al estadio no le cuesta nada, el que va a un baile no le cuesta, va de la casa y va bailando, pero a nosotros nos cuesta porque tenemos todo el infierno en lo que Dios dijo. Estará en contra de la iglesia. Así que usted saliendo de la casa debe de ir ya batallando para tomarse ese alimento que Dios le ha dado. Ahora, cuando esta iglesia pasa de ser una iglesia bebé a una iglesia niño y de ahí pasamos a adolescente adulto y entonces Ezequiel 16 quizás si me permiten un poquito y poder ir a esa escritura porque ya soy un viejo que me olvido para citar textualmente algo de lo cual he predicado mucho durante todo mi tiempo y ahora me pasa por venir con otra Biblia sí, capítulo 16 versículo 8 y pasé yo junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendé mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en concierto contigo dice el Señor Jehová y fuiste mía está hablando ahí verdad de que Dios elige o encuentra a este bebé en el desierto abandonado por el sistema lo recoge lo cuida lo guarda pero cuando esta criatura llega a la edad de tiempo de amores solo quiero quedarme en eso ustedes lo pueden leer en sus casas porque van a tener más tiempo que yo tengo ahora en saludarlo entonces él está hablando pasé junto a ti te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores ya era una muchacha hermosa ya estaba saliendo de la adolescencia entrando en la edad adulta y siendo en tiempo de amores entonces Dios le dio palabra cierto y para eso conocemos que está el mensaje escogiendo una novia donde el profeta dice que están esos cuatro pasos en el noviazgo aún un quinto que es escoger tenemos el derecho de escoger escoger a que iglesia ir el profeta habla de ustedes de los Estados Unidos dice aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de decidir qué voy a estudiar qué voy a hacer con mi vida en el futuro me voy a cazar no me voy a cazar tenemos el derecho el hombre tiene el derecho de escoger la mujer tiene el derecho de aceptar o rechazar la escogencia lo cual es lo mismo exactamente igual ambos tienen la misma opción pero una vez que ha escogido cierto entonces toma una decisión ahí hay una decisión tomada que ese hombre o esa niña ya no va a mirar más a otros amigos sino que ahora toma una decisión de comenzar una relación de afecto con un con una persona llámese esa niña con un muchacho ese muchacho con una muchacha eso es lo que está diciendo en ese mensaje después de un tiempo cierto entonces cuando se toma esta decisión ahora van delante de los padres o delante del pastor cierto previamente habiendo el pedido casémonos si ella dice bueno entonces ahora tienen que ir a los padres y avisarlo comunicarlo ese proceso cada iglesia lo sabe lo conoce y ustedes también pero el profeta lo coloca ahí como pasos que tienen que ser dados donde ahora María cierto se desposó con José así también tenemos nosotros un pequeño desposorio como quiera llamarlo no estoy metiéndome amado pastor y iglesia en cosas de doctrina sino solo mirando el mensaje y la escogencia de una novia una vez que estos muchachos se comprometen el uno al otro escogencia ahora compromiso caminan en el sendero de las promesas donde ellos se prometen serte fiel que se van a cuidar promesas entonces viene después de las promesas viene voto así que está escogencia compromiso promesa y voto cuatro pasos que él establece y ahí aparece como un quinto que es el primero que escogiendo decidiendo quiero decir primero decidiendo compromiso promesas y voto en tiempo en tiempo de amores y eso es lo que Dios hace con esta mujer le da palabra de amor que se va a captar con ella pero esta mujer que está hablando de Israel se corrompió usted lo puede leer es triste es terrible ver la manera en que esta mujer se corrompe en la tierra de tal manera que hace cosas inauditas lea usted en la escritura y eso es lo que hizo Israel aún el manto de tres colores las cosas que te he dado la hermosura a la cual llegaste iglesia es mía dice Jehová yo te di mi hermosura yo te di joyas yo te vestí yo te adorné todo es mío yo te lo di y sin embargo tú te entregaste a todo hombre ve predicadores que vienen y van por el camino que importante es cuando llegamos cierto a nuestro tiempo 22 años entonces 22 años ahora ya la iglesia no es una adolescente pero ustedes hermanos quieranlo o no como congregación como 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 iglesia tuvieron un nacimiento y en ese nacimiento Dios demandó de ustedes y lo sigue demandando hoy día que oigan la palabra lo dice allá en primera de Samuel 15 verdad Dios no requiere tanto vuestro sacrificio y ofrenda lo que Dios quiere es que pongamos atención a su palabra el prestar atención el oír es mucho mejor para Dios pero también en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 2 bienaventurado los que leen y los que oyen las profecías de este libro Dios está hablando entonces que hay una bienaventuranza para el que lee eran muy pocos los que leían en ese tiempo y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas estas escrituras nos muestran que Dios está interesado en que usted ponga atención a las cosas que Dios nos ha dado no nos dio un mensaje para llenarnos la boca de que yo soy del mensaje nos dio un mensaje para que nos alimentemos de él para que de la mañana a la tarde cada día estemos mirando al bendito evangelio de Jesucristo a la santa biblia a lo que Dios nos ha dado es importante que nos alimentemos de la palabra entonces tenemos fases por las que la iglesia pasa pero cuando ya hablamos de que ustedes están cumpliendo 22 años entonces tendríamos que volver otra vez cierto al mensaje la unión invisible y en la unión invisible él está hablando de que Dios le dio a la mujer tres virtudes sagradas que debe de guardar por razón de lo que pasó usted sabe en Génesis capítulo 3 cuando nuestra madre de verdad hace hace esta produce esta mezcla de hijos es algo es algo que a Dios no le agradó también en los días de Noé usted puede ver que los hombres también se mezclaron tomando a hija de los hombres para casarse con ellos y eso es algo que a Dios no le agrada esa mezcla y luego selló esto al establecer que la mujer debe de permanecer virgen para su marido para que ese marido tenga la certeza ese hombre que esos hijos son sus hijos entonces Dios le está demandando a la mujer tres virtudes sagradas sagrada femineidad guardar su condición femenina y no andar coqueteando con el mundo o entregándose a cualquier hombre por eso que él dice al empezar este mensaje en la unión invisible pueblo de Dios no estoy hablando con ustedes como persona no estoy hablando con ustedes mujeres no me malentiendan en esto él está presentando dice estoy presentando un ejemplo cuando yo hablo de mujer piense iglesia Dios le puso le demanda a la mujer o le dio le regaló dicho de otra manera lo entendemos tres vestidos sagrados un vestido que ella se vea femenina y se guarde para su marido el otro vestido es sagrada maternidad ser madre y el tercer vestido es sagrada fidelidad tres cosas que Dios le puso le dio a la mujer le dio estos dones ella tiene el derecho ella tiene la autoridad de decir sí o no a ella le fue encomendada estas virtudes sagradas hablando de la mujer para que aprendamos el tipo entonces verdad que él está hablando de la novia él demanda él le dio a la novia estas tres virtudes sagradas no olvidarnos que Jesucristo fue el que vino a salvarnos no olvidarnos que Jesucristo murió en la cruz no olvidarnos que él pagó el precio requerido él nos compró somos suyos y somos llamados a ser fieles y leales a Jesucristo no debemos no debemos de permitir que de estas cosas que se levantan por el mundo doctrina y predicadores que van y vienen no nos he dado el abrirnos a esa doctrina debemos de tener como cosa principal al bendito señor Jesucristo él es el que pagó el precio él fue el que separó en Mateo 28 18 19 donde dice toda potestad me dada en los cielos y en la tierra yo soy el jefe arriba y soy el jefe aquí nadie más no hay nadie sobre él yo soy el jefe él está hablando que él es el gran conquistador el supremo y todopoderoso conquistador no hay alguien antes de él ni después de él él está pidiendo que su iglesia sea fiel y él esperaba el mensajero vino a la iglesia no vino a usted hermano no vino a nosotros no señor el mensajero vino a la séptima edad de la iglesia vino a la edad pentecostal y llamó a la edad pentecostal a considerar de que Jesús estaba en camino y que venía por una novia y les dijo no se metan en concilio no se metan en estos partidismos no se aparten ustedes y se llamen yo soy la iglesia y todos los demás están equivocados no hagan eso al hacer eso ustedes se transforman en una denominación no tomen partido con uno ni siquiera le den las gracias a un hombre por tremendos ministerios que tengan si hay alguien que merece las gracias es el Señor Jesucristo él es digno de toda honra de toda gloria de toda adoración de toda alabanza ustedes son una iglesia con 22 años y para mí es un gozo poder compartir esto que estoy predicando a nuestra iglesia llamándola a mantener estos votos sagrados de ser fiel para mí hermano llere mi corazón es tremendamente profundo cuando en el mensaje la palabra habla de la simiente original porque no se produjo el encuentro dice él el mensajero vino llamó a la iglesia y la llevó como diríamos en tiempos románticos al barandal trajo a la iglesia al barandal porque Jesús se comprometió a venir al barandal y encontrarse con la iglesia pero por qué iglesia ustedes fueron allí y nunca se encontraron con él por qué era porque era 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 algo que nadie sabía cómo podía saberlo si esa mujer no dijo no confesó esa iglesia no 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 reconoció que había estado con un sistema denominacional no reconoció que fue al concilio de iglesia Vaticano II en el año 1962 63 aún cuando el mensajero le dijo que reconociera y aún cuando antes de eso le dijo no vayan al concilio pero la iglesia fue y cuando volvió se limpió la boca diciendo no no ha pasado nada pero cuando llegó la hora del encuentro Jesús no vino al encuentro de esa iglesia porque él siendo Dios él sabía que la iglesia estaba preñada estaba en cinta de denominación el germen de denominación del diablo de Satanás estaba en esa iglesia y Jesús no vino al encuentro es para que usted le tome el peso entonces que siendo la iglesia no somos llamados a estar siguiendo hombres ni principios ni credos tenemos un mensaje alguien diría 1200 1300 mensajes tenemos toda la santa biblia me va a decir que usted ya consumió todo ese alimento tenemos el mensaje quédense con el mensaje quédense al lado de su pastor palabras para la novia quédense al lado de su pastor hay voces por todos lados diciéndole no es que él te ha quedado es que esto lo otro que allá allá dicen que es otros dicen que por acá es pero acuérdense de Lucas 17 cuando te digan allá o acá no vayáis porque en ese tiempo él está en medio de vosotros puedes creer eso pueblo de Dios en ese tiempo no tenemos que ir a ningún lugar a buscarlo él prometió estar aquí en este día Jesucristo la persona del Espíritu Santo obrando y trabajando en nuestras vidas quizás me pasé más del tiempo pastor es difícil llevar un tema como este en poco tiempo pero no necesito muchos minutos ya estoy cerrando solo eso por favor les pido tomen atención permanezcan unidos permanezcan juntos el diablo vendrá con chisme con cuento con cuanta cosa pero ustedes son un solo grupo amoroso el hermano Galdona editó lo sacó de Cristo el misterio revelado hizo una hoja grande así para que la tuviéramos en las iglesias en aquel tiempo como llenó nuestros corazones esas llamadas palabras para la novia donde él allí está hablando a una iglesia que permanezcan unidos no importa lo que el diablo diga no importa el diablo va a levantar alguien entre ustedes con algún con algún cuento con alguna doctrina con algo pero ustedes quédense al lado de su pastor permanezcan allí él ese hombre está ordenado por Dios para darle el alimento el pastor no tiene otra función poniéndonos del lado de Jesús el profeta le llama ovejeros o alimentadores de ovejas eso es lo que somos yo su hermano Pedro Peralta que le saludo desde Santiago de Chile no soy ninguna otra cosa que un pastor a la iglesia a la que él me ha puesto solo hacer la labor del pastor y la labor del pastor es la cosa más fácil es llevar el alimento a las ovejas darles el alimento cada día y anhelo de todo corazón que eso se cumpla en mí cuando el Señor diga cuál es mi siervo fiel que le dio el alimento a tiempo ustedes tienen el alimento a tiempo que Dios bendiga sus corazones allí que Dios les guarde en este tremendo aniversario pero que no se olviden que tenemos un gran llamamiento de Dios y en este mismo mensaje en el párrafo 101 dice esta encomienda es una responsabilidad sagrada la iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración y a la palabra eso es no tenemos que andar detrás de doctrinas y cuentos y cosas nuestra responsabilidad es orar y oír la palabra del Señor y leer la palabra del Señor alimentarnos de ella como iglesia tengo aquí la dedicación del tabernáculo Brankham en el mensaje Dios ocultándose en simplicidad y luego revelándose en la misma simplicidad en la página 13 en el párrafo 2 en la dedicación dice Padre ahora nos dedicamos nosotros mismos a tu servicio y a la palabra con todo lo que está en nuestro ser Señor la congregación se dedica a oír la palabra y nosotros como ministro nos dedicamos a la predicación de la palabra así es como debería de ser una iglesia consagrada a oír la palabra una iglesia dedicada en sus oraciones en su clamor y en su vida dedicado a la palabra del Señor no le agregue ni le quite ella hará aquello para lo cual ha sido dada por Dios la iglesia tiene que tener esta dedicación yo no sé si ustedes quisieran hacerlo ahora a los 22 años hacer una rededicación porque el hermano Brancan también está rededicando el tabernáculo había pasado un tiempo y habían hecho unos arreglos entonces a mí me encantan esas palabras dicen nos dedicamos porque también está hablando de ser somos llamados a ser las luces de la hora de la tarde somos llamados a traer vida esperanza a este mundo la novia de Jesucristo es la portadora de vida eterna ella tiene la simiente del Dios viviente en su corazón en su alma que importante que podamos atender a estas cosas hermanos cuando tenemos un aniversario sea un feliz aniversario y que en este aniversario ustedes se dediquen se consagren a oír la palabra a vivirla a creerla así como el pastor se dedica a predicar la palabra eso es lo que somos ni más ni menos Dios no nos llamó para ser grandes personajes nos llamó para alimentar tenemos que oler a oveja así dice el profeta vivir en medio de ella conocer sus necesidades ¿qué tienes que hacer hermano y hermana? solo creer Dios le dio al pastor un morral que carga a su lado un morral como una pequeña mochila antigua colgando aquí al lado y en ese morral el pastor tiene bálsamo bálsamo que sana a los enfermos de las ovejas porque a los enfermos del mundo que vienen creyendo por cuanto oyen la palabra pondrán las manos de los enfermos y sanarán Dios nos dio esa autoridad pero nosotros seres humanos y cristianos que a veces fallamos y erramos Dios nos dio es su pastor tienen su morral bálsamo hay bálsamo en Galahad para la hija de mi pueblo hay bálsamo que cura las heridas de las ovejas y nos sana de las enfermedades también hay otra hay otra botellita allí que contiene opio del lirio de los valles la rosa de Sharon fue molida y al ser molida esa rosa esa flor hermosa salió este aceite este bálsamo que es para curar herida y para sanar enfermos del pueblo y del opio del lirio de los valles la más perfecta flor salida de los valles que es Jesucristo también salió opio para llevarse el dolor suyo y nuestro hermano tenemos en nuestras manos todo el material que Dios les bendiga si hay entre ustedes algún bebito lo invito a tomar esa leche materna de los nutrientes pecho del gran Shaddai si es un niño cómase el alimento vaya a la escuela bíblica a la enseñanza a sus profesores lo que sea que tengan aliméntese de la palabra usted nunca los cansará hermano ellos no se cansan de comer no es cierto cuando alguien no se cansan no se cansan de comer ve porque están viviendo una vida hermosa despreocupada pero luego cuando es jovencito ahora usted tiene que tomar una responsabilidad acepta a Jesucristo como tu salvador personal y te entregas a él de todo corazón yo te invito a que lo hagas yo te invito porque él está pasando por el camino y él te dice eres mía en tiempo de amores él pasó por nosotros y nos recogió a la orilla del camino y nos dio su palabra de vida eterna nos dio su palabra que seríamos parte de su pueblo y él no se arrepiente y él no perderá a ninguno Dios le bendiga amado hermano y Dios le bendiga tabernáculo de oración que estas cosas de las cuales estamos hablando sean una bendición para ustedes también Padre bondadoso te damos la gracia por estas buenas cosas que nos recuerdan Señor en cuanto a tu palabra que el compromiso sea solo contigo que seamos cristianos 100% cristianos que no haya una patente que somos seguidores a un hombre o seguidores de un sistema somos seguidores de Jesucristo le pertenecemos tú nos compraste con tu propia sangre somos tuyos Señor así se lo dijiste allá a Israel eres mía yo te compré y no solo te he comprado te he lavado te he limpiado te he vestido eres mía 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 no es maravilloso saber que somos de él iglesia del Dios viviente que estos 22 años a usted de allí los encuentre así sabiendo que hay un Dios que los ha tomado y ha hecho un compromiso solemne con la novia de Jesucristo recuerden él no fue al encuentro de la iglesia en esta edad porque la iglesia estaba encinta de denominación y él no vendrá al encuentro de la novia si está embarazada con palabra de hombre de esta edad él viene a una novia que guarda sus virtudes que permanece virgen en la palabra Dios les bendiga Padre celestial bendice a este pueblo Señor bendice a nuestros hermanos de ese lugar con los cuales estuvimos juntos en esta hora quizás tengamos una visión de ello ahí también Padre celestial te pido que bendigas al pastor él estuvo con nosotros un tiempo bendigas la congregación y a los hermanos que quizás después oirán también esta cinta bendíceles Padre celestial en esta hora de oscuridad y de muerte de enfermedad de incertidumbre en la que vivimos nos acogemos a tu gracia y a tu amoroso cuidado pedimos que tú les bendigas te los encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado también nosotros acá en Santiago Señor ayúdanos a vivir esta vida ayúdanos Señor a hacer esto que yo me encanta decirlo de la manera que fue dicho la iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración y a la palabra que nos hagamos responsables de ello Señor que en estos días nos comprometamos a orar más y a mirar más a tu palabra que no sean libros votados allí en algún cajón en nuestras casas que sea como lo tienen los judíos como un altar donde está tu palabra Señor en el lugar principal de una casa que allí estén los mensajes para tomarlo leerlo alimentarlo de ello te damos las gracias bendice al pastor bendice a la iglesia y bendice en este cumpleaños número 22 son una iglesia adulta no son bebés no son niños pero es posible que entre ellos haya algunos nuevitos que sepan que son niños y que solo deben de amamantarse comer criarse y vivir bajo el amparo tuyo gracias te damos padre gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo amén muchas gracias amado hermano por su invitación gracias por haber estado con usted en una hora como esta nos recordamos de su visita en Chile muchas gracias amado hermano por habernos invitado Dios le bendiga escuchamos podemos oírlo todavía no hermano estamos agradecidos con Dios por este tiempo por 22 años ha sido solamente la gracia de nuestro Dios que nos ha mantenido hasta aquí gracias por compartir su tiempo mi hermano y por estar aquí con nosotros virtualmente pero me gustaría que un día pudiera estar corporalmente estar aquí con nosotros el cúlpito de nuestro corazón nuestra iglesia está abierta mi hermano de su persona hacia ustedes y gracias mi hermano por darnos este tiempo gracias a su iglesia que nos permitió también adorar junto con ellos escuchar la palabra y agradecidos por nuestro Dios y a cada uno de ustedes Dios me lo bendiga mi hermano y un gran shalom y un abrazo a la distancia Dios lo bendiga amén gloria a Dios Dios le bendiga gloria al Señor le damos gracias al Señor y con su palabra mi hermano estamos aquí contentos y gozosos y escucha hermano Pedro y mis hermanos muchas gracias por compartir este tiempo también con nosotros de nuestro aniversario gracias a Dios me recuerdo cuando estuvimos allá mi persona y el hermano Rafael compartimos grandes recuerdos con ustedes mis hermanos así es que gracias y a ver compartir este tiempo también con nosotros sin agradable Dios que nos bendiga y un gran shalom y un abrazo a la distancia a todos ustedes mis hermanos Dios bendiga a Chile salud amén gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano amén amén la congregación saludar a los hermanos vamos a construir a la sonrisa hermanos porque traemos la mascarilla pero estamos contentos y agradecidos con la salud amén 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 Que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempos de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, de mi vaso en este día. Tú lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas, pasar mi corazón y que sea prisionero de Cristo. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, de mi vaso en este día. Tú lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas, pasar mi corazón y que sea prisionero de Cristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención, que en tu vida, en mi vida, voy de enamorar. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención, que en mi vida, en mi vida, voy de enamorar. Jesucristo es el nombre de tu amor y de tu paz, de mi vaso en este día. Tú lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas, pasar mi corazón y que sea prisionero de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos felices de este tabernáculo adoración. Creo que nos ha hecho bien el mensaje también. Estamos más que felices y también creemos que los hermanos han sintonizado bien. Y queremos decirle que hubo una gran cantidad de gente conectada y que avisó, porque hay otros que no han avisado. Rubén González de Perú, familia hermano Denis, Perú Arequipa. Nos goza eso, hermano Denis, de verdad. Prudencio Zambrano, Ecuador, hermano Prudencio. Dios le bendiga, un abrazo. Verónica Bautista, Perú, Lima. Micaía González, Argentina, Formosa. Familia Valiente Cantero, oh hermano, qué alegría poder saludarlo. Estamos bien, espero que ustedes también estén bien. Elizabeth Vielma, Venezuela. Neisy Pérez, Honduras. Ana Ortiz, Estados Unidos, California. Isabel Sosa, Nicaragua. Marlene Cedeño, Ecuador. Manaví. Guillermo Vega, Estados Unidos. Abel Ruminahue, Argentina. Familia Alberto Gómez y Mary. Bueno, que Dios les bendiga y que enrielen bien. Doni Doria, Colombia. Y Sara, Brasil. Todas esas conexiones, un saludo a todos. Hubieron 109 en Facebook. Libitrin, 11. YouTube, 110. Zoom, 40. Así que hay un total de 270. Estuvieron conectados. Familia Centeno, Espinosa. Valdivia, un saludo para ustedes. Fieles, fieles allí en Valdivia. Familia Salas Parda, Coronel. Dios les bendiga. Un abrazo, saludo. Mercedes Muñoz Angol. Elías Cáceres, Talcahuano. Oh, marinero. Que Dios te bendiga. Y Delia González Melivilla. Un saludo a todos los que nos sintonizaron. Y recuerde, las buenas noticias que nos llegan es que se añadió a la hermanita que va a ser bautizada mañana. Se añadió la hermanita Ailén Navarrete. Manrique, 13 años. Ustedes conocen quién es, ¿verdad? Se va a bautizar mañana a las 4 de la tarde en el Tabernáculo. Dios bendiga estos dos bautizos que se harán mañana. Sofía Rojas pide la oración. No sabemos de dónde ni quién es, pero dice que es Sofía Rojas y la familia Valiente. Oramos por ello. Padre bondadoso, al terminar el servicio, gratos, agradecidos de que nos hayas dado esta conexión con nuestros hermanos de ese lugar de Texas, los Estados Unidos, en este tiempo de aniversario. Es un motivo de gran alegría para nosotros poder hacer esta conexión y haberles saludado y haberles predicado en este tiempo de aniversario. También un saludo para todos los que nos han sintonizado, Señor. Tú seas con ellos y les bendigas. La familia Valiente están pidiendo por la familia. Oramos que tu gracia, tu amor y tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Que tú les bendigas, Señor, el poder sanador. La bendición de Dios sea sobre sus vidas. Y también sobre Sofía Rojas. Hermana Flor de Guatemala también llegan más. Señor, por nuestra hermana Sofía. No sabemos quién es ni de dónde es, pero pide que oremos. Seguramente al oírlo, algo le dijo a ella que sí creemos en sanidad divina. Sí creemos en un Dios que contesta la oración. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Señor, por bendecirnos de la manera que lo hiciste. Gracias por haber estado en este servicio y en esta conexión. Gracias, amoroso Padre Celestial. Recibimos todo lo que viene de tu mano y de tu reino. Abrimos nuestros brazos, nuestros corazones, para darte la bienvenida en nuestras vidas. Sanidad divina en nuestros cuerpos. Damos la bienvenida también. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Jesús Martínez junto a su congregación durante los días venideros, durante este tiempo de aniversario que ellos tendrán. Sé con ellos, Padre. Pedimos que los bendigas. Te damos las gracias y pedimos tu bendición sobre este servicio. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, sí, mi rey. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, sí, mi rey. Buena hermosa son tus moradas, mi alma clama a ti, oh Señor. Con todo mi ser cantaré al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, sí, mi rey. Dios les bendiga, muchas gracias. Tu es grande su amor, tu gran amor por mí. Admirable amor, tu redudas sin fin. Dios les bendiga, muchas gracias. Dios parece el mar Algo más que los cielos en tu amor por ti Grande es tu amor Tu gran amor por ti Admirable amor Que me durará sin fin Es divino y santo Ambió cual es el mar Algo más que los cielos en tu amor por ti Ambió cual es el mar 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 Amén.